muy buenas tardes nos encontramos en la zona sur bueno oriente de puerto parada entre usulután ya qué tal hola hola un gusto estar otra vez con ustedes pues como ya julio lo mencionaba estamos en el cantón verdad cantón en general estamos en puerto parada pero acá es el botoncillo el botoncillo cantón el botoncillo pero el punto principal es que nosotros estamos acá aprovechando verdad porque venimos a jugar al fondo pueden notar más o menos entonces venimos un ratito y pues vamos a aprovechar para enseñarles a ustedes un poquito de lo que es de esta zona en la cual no habíamos venido antes no qué tal te parece tranquila un poco de nervios fíjate que soy una de las personas en las cuales a mí me gusta bastante el campo porque digamos que de pequeña yo estuve un buen rato pase una trayectoria en el campo se ha dejado seguido que casi todo como tres días a la semana entonces porque ya tenía familiares de mis papás donde en el cantón de los gustes entonces nosotros ahorita en lo que veníamos que está bastante metido ahí lo decimos veníamos con el tránsito de enfrente primero entonces por ahí más adelante tal vez les queda una foto y esas son cosas que yo viví de pequeña que familiares y obviamente iban a un lugar a otro para ir a dejar o ir a traer las vacas exacto eso es lo que nosotros veníamos observando por acá y pues que el paisaje el paisaje es hermoso hermoso igual a la casa que está acá como que dijeron ya nos vivamos acá vámonos mejor pero el espacio está ahí para quien quiera lo puede aprovechar bueno vamos a buscar guayado a ver si encontramos guayado mira ya va a haber pito ya casi va a haber pito bueno no sé si es por la semilla o no sé ya los vinieron a bajar una de dos bueno no lo veo de acá y bueno vamos a buscar guayaba ahorita realmente hay que aprovechar el tiempo porque el tiempo es oro aquí lo que no falta ya que el inglés está por otra parte mira cocos exactamente y qué hermoso y allá se mira y allá se mira corto afuera de mi casa había un palo de guayaba pero lo botaste ingrata ingrata ah pero no ah sí mira sí sí hay guayaba están las guayabas miren pero eres la única que está no, acuala ahí están unas escondidas que te pasan ah esta es otra grande bueno así como le vas a hacer para bajarla cháquel esta es más grande que esta pues es que todas están ahorita en su manera pues yo bájame porque yo quiero también qué hiciste mis lentes ay no pero este no es miren que me paré en mí y vienes como que estaba parándome en la en las gafas de Jacqueline ay no hey cómo os sentiste qué pasa cuál fue tu emoción ¿por qué? que no hay otro no, nuestros suscriptores hay que te manden un presente bueno trátenlo como sea ya ve yo diciendo que no había guayaba mira y aquí las tenemos que rica mire mi gente la guayaba rica y vos no alcanzas no porque estoy grabando así es que no sólo esa hay más pero la misión tuya es bajarla por favor no si no estás inventando es así que no tiene donde 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 no nos pasa nada porque tierra ya hay tierra como dijiste como que no y tienes que ver cómo no vas a sobrevivir sola en el desierto qué bárbara y no hallaba cómo bajarla pero me da me chance y quiero verla u si está en somero poje y ahora están las otras ni las admirado no ya no hay para vos ya no hay para ahí están que no las miras ya que ya está ve entre esas hojitas escondiditas está la hija de la mañana está loco fíjate que por tu puta voy a tirar las pequeñas por qué no cual pequeñas y todas tan buenas eso es el fútbol en las canchas señores porque como no pues ya no ya no conseguiste para el que ya está buena esa esa que está arriba ya está buena la de donde ya qué bárbaro eso lo has visto mire mi gente ajá ajá vea tenés que buscar una varita más grande ya está ya casi llegada nunca te subiste a los árboles nunca te subiste a los árboles ya estuvieras arriba bajando eso no hombre es guayaba ese ese nunca se quiebra ya que le no yo no voy a estar arriesgándome mira y allá está allá está otra entre medio mira ya te fijaste y va a decir que tampoco está está mordida no hay no está la otra a la par pues pero está más ya está en su apogeo mire mi gente mírala y ya que le dice que está pequeña pero ya se come ajá ya ven que si se puede la voluntad falta de bajar las super guayabas ya con que así la bajé con que la bajo decía yo me quedaba solo viéndola observándola va la primera la podrida o la picada sorry pajarito le quitamos las guayabas que déle espérate mejor te voy a bajar que bárbaras es que están pequeñas ya casi cae ya caliente ya casi pobretito cuando anda uno con hambre que no hay fruta pues obvio vamos ya vamos dale que bárbaras que bárbaras no cae como no ya casi cae mire ya la agarroteaste mira ya la agarroteaste ya está ahí mire mi gente pobrecita se ha subido dale si dale nada cuesta ya casi ya casi cae con amor Jacqueline no es para vos la escucharon no te dejes me la tengas porque te la vas a volar híjole que desconfiada ya casi